De ti he aprendido que una mamá puede ser mamá soltera y ser fuerte. Pero gracias porque yo de ti aprendí a ser una mujer cada vez más fuerte porque sé que todos te atacaron y tenías una ola y pudiste con esa ola. Todos te traicionaron y aprendí a ser más fuerte y a que eso no te derrumba. Maripilia, aprendí de ti muchas cosas. Gracias. Me llevo de ti una tristeza profunda. Si sales mañana, si sales la semana que entra, si ganas el show, yo le pido a la jefa que te enseñen las veces que yo vote por ti. Nuestra intención nunca fue esa. Te deseo toda la suerte del mundo, estés en la casa o no estés en la casa. Yo de veras, de veras te invito a que te unas a Pablo. Pablo es muy buena estratega. Ustedes me lastimaron hoy. Me lastimaron. Nosotros nos sentimos traicionados. Pero es que yo nunca los traicioné ellos. Yo llevaba un mes diciéndoles que iba a jugar sola. Tú tienes hija. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que hicieran a tus hijas lo que tú me acabas de hacer a mí? ¿Cómo te sentirías? Yo no te he hecho nada, Maripilia. No. La estrategia no la estuve. No. ¿Y por qué la cambiaste? La estrategia era Alfredo. ¿Y por qué la cambiaste? Y la estrategia era meter a Alfredo con la divasa para ver quién puede más, Alfredo o la divasa. Estás hablando de tus estrategias. No tienes por qué dar explicaciones. Sí, pero... No mima a quien se le estáis de su gana y... Pero es que es lo que te digo. De darle duro. Tú entiendes el juego. Yo aprovecho para decirte, Lupillo. Yo he agradecido de todas las maneras posible la ayuda que me disteis. Y yo también remé a favor de vosotros porque de corazón yo sentía que tierra merecía más estar en la final. En lo que respecta a ti, sentí de corazón que toda la ayuda que me diste fue porque me tenías cariño. Y yo a ti. ¿Qué te he hecho yo? De verdad, ¿qué te he hecho? Porque más agradecida con vosotros no he podido ser. Yo creo que nadie de los que estamos en esta mesa queremos quedarnos a vivir aquí en la casa. Yo no le he faltado al respeto a ninguna mujer de esta casa. ¿Sabes lo que es para una mujer que un hombre la machaque diciendo no sirves para nada, no eres nada? ¿Tú quién eres para decirle a una mujer que no vale nada? ¿Quién eres? ¿No? ¿Y tú quién eres para cuestionarme? Yo valgo mucho. ¿Y tú quién eres para cuestionarme? Todos valemos mucho. Tú no vales un cacahuate. Sí, valgo mucho. No vales un cacahuate. No vales. Eres una mujer grosera, corriente, vulgar. Empieza a respetar a los seres humanos, independientemente del género. Eres una mujer. No vuelvas a minimizar y a pisar a una mujer. Te va a acabar. Algún día no va a haber más a Alfredo Sadámez. Estoy segura. Tú ya venías con ese cassette puesto. Voy sobre Adámez porque es el que me va a dar el foco. Y desiste de provocarme. No lo has logrado en dos meses. No lo vas a lograr. Para mí, eres un mueble. Eso es todo. No lo has logrado en dos meses. Gracias.